Osvaldo Jaldo, vicegobernador en uso de licencia, adelantó que los diputados y senadores nacionales por Tucumán del oficialismo no apoyarán el actual proyecto del Gobierno Nacional de presupuesto 2018. Ahí han quedado plasmadas las ideas y la decisión de la gran centralización de recursos nacionales, la gran centralización de obras públicas que tiene el Gobierno Nacional para Capital Federal, que gobierna Cambiemos, y para la provincia de Buenos Aires, que gobierna Cambiemos. No podemos aceptar bajo ningún punto de vista que Capital Federal, Capital Federal es el lugar donde el ingreso per cápita no es únicamente el más importante de Argentina, el ingreso per cápita de Capital Federal, es decir, el ingreso que tienen los porteños es uno de los ingresos más importantes de Sudamérica. No es posible que el Gobierno Nacional siga premiando a distritos de estas características, es decir, entonces al paso que vamos, el rico cada vez va a ser más rico en Argentina, y el pobre va a ser cada vez más pobre. Si hay este tipo de asimetría en la distribución de las obras de infraestructura que necesita el norte para desarrollarse, que necesitan nuestras economías, si estas obras no las prevén el presupuesto nacional, que son obras millonarias, pregunto cómo se va a desarrollar el norte argentino, estamos dando instrucciones a nuestros legisladores nacionales que no acompañen el presupuesto si se vota antes del 10 de diciembre. Gracias.